Para eso la tenemos aquí a la referente sobre el tema en Región Sanitaria Tercera, Karina Beniani. Karina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, aprovechamos para saludarte porque hoy es el Día del Odontólogo. Gracias. Así que, felicitaciones. Y esta semana de la salud luz bucal entiendo que comenzó ayer lunes, ¿no? Sí, desde el 2 al 6 de octubre. Bien, y desde la región, como siempre, están haciendo actividades en relación a esto. Exactamente, o sea, por un lineamiento desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la idea es hacer territorialidad, o sea, salir con lo que es la odontología al territorio. Tanto los servicios provinciales como los municipales se los invita a concurrir a escuelas, a comedores, a sociedades de fomento, a hacer acciones de promoción y de prevención. Así que desde la región sanitaria estamos trabajando con un grupo de promotores que la verdad que se han pasado porque han hecho un trabajo extraordinario, han preparado un montón de juegos, todos relacionados con la salud bucal, juegos de la hoja, tatetis. Y bueno, a partir de esto vamos a trabajar desde lo lúdico con los chicos en diferentes comedores. También estamos trabajando en las escuelas a través del marco del programa de salud escolar. Y también en esta semana de la salud bucal vamos a estar trabajando con adultos mayores, conjuntamente con el programa de adultos mayores, con Gabriel Bugallo, en algunos centros de jubilados. Bien, o sea que siempre esto de lo territorial tiene que ver con que ustedes se van a trasladar a distintas instituciones, no es que van a estar un día, por ejemplo, de operativo en la calle como tal vez lo hacen en otros días puntuales desde la región sanitaria, ¿no? Porque también lo suelen hacer para que la gente se acerque de repente. Exactamente, o sea, acá la idea es trasladarnos nosotros hacia las diferentes instituciones, también hay actividades en plazas, nosotros este año no lo organizamos desde ahí, pero la región sanitaria compone ocho partidos y en los ocho partidos todos los grupos de promotores que pertenecen al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires están con actividades y algunos de ellos son dentro de escuelas, otros han sido en plazas como también en comedores. Bien, y a los lugares donde ustedes van a ir, ¿se establece por un orden de prioridades? ¿Quién decide a qué comedor se va, a qué escuela, a qué jardín? Sí, en realidad vos sabés que tanto comedores como instituciones escolares, sociedades de fomento solicitan a la región sanitaria la presencia. Nosotros es algo que trabajamos realmente durante todo el año, ¿no? Lo que pasa que bueno, en esta semana es como que nada, se visibiliza mucho más. Pero continuamente estamos trabajando en comedores, en las escuelas desde principios de año. Así que aprovechamos todas estas solicitudes que vamos recibiendo y bueno, las ponemos a disposición en esta semana y lo que no lo podemos involucrar en esta semana se sigue trabajando en el resto del año. Durante todo el año. Bien, Cari, sé que estás muy ajustadita de tiempo, tenés que volver a trabajar a la región. Me toca ir a una escuela, justo, dentro de esta semana. Te toca la escuela. Yo quisiera, que esa es tu cámara, si querés hablarle, algún consejo puntual en relación a la salud bucal o a los chicos, viste que hay chicos que les encanta lavarse los dientes, hay otros que se resisten un poco más. Sí, el consejo, o sea, es más que todo a la familia, ¿no? Que concurran, que lleven desde muy pequeñitos a sus hijos y a sus hijas a la consulta odontológica. O sea, no es necesario que haya presencia de piezas dentarias para ir a una consulta odontológica. Ya desde bebés pueden concurrir. Porque esto es lo que nos permite poder trabajar a tiempo, poder establecer acciones preventivas para que no se produzcan futuras o caries o malposiciones dentarias o mal desarrollo de los maxilares. Entonces, el consejo es concurrir dos veces al año en la consulta odontológica y hacerlo desde lo más temprana edad posible. Bien. Gracias, Cari. Te libero, así te vas a la escuela. No, gracias a ustedes porque siempre nos llaman y nos permiten también, nada, comunicarle esto a la población. Difundirlo. Muy bien, para eso estamos. Hasta la próxima. Gracias.